Tratar de interpretar los sueños para hacerle creer a la gente, sí es malo. Porque eso es una manera de engañarse y de engañar. Y ahora, no es malo cuando usted trata de interpretar los sueños para usted. Eso debería serlo. Cuando usted tiene un sueño, y ponga, imagínese que usted está soñando que hay un toro bravo que la va a cornear, pila, porque puede ser el vecino. Interprétele, interprétele. ¿Me expliqué? Pero ese sueño trae una revelación, ciertamente que sí, para ti. Pero no puede llegar usted a decirle a la gente, mire, que anoche soñé que un toro bravo me estaba persiguiendo, entonces quiere decir que hoy no nos vamos a reunir en la iglesia porque va a llegar un toro y nos va a matar. Eso es malinterpretar los sueños. Los sueños están siendo malinterpretados. Siempre Dios le habla a uno a través de un sueño. Un mensaje le da, pero para uno. Gracias. Bueno.